El impuesto de la valija fue en un momento una posibilidad que se tomaron muchos municipios y que en un momento la justicia decidió debatir y actuar obviamente a favor de las personas que se les cobraba ese impuesto. La verdad que mi pregunta es si estaba esa posibilidad y obviamente que yo no era el intendente pero no lo hubieran tomado si era algo que venía para beneficio de la ciudad misma porque esos eran precisamente montos económicos que facilitaban también el desarrollo de obras, de servicios, mejorar el hospital. Yo creo que hay que poner en juicio qué es lo que hubiera hecho alguien que se le propone esta situación y que era en beneficio de las mejoras de la ciudad. Obviamente que después la justicia obró en manera contraria y quedó en la situación que ha quedado. La verdad que no era una decisión que pasaba por mí, yo nunca fui intendente y es lo que tengo para decir. El impuesto de la valija es algo que nos preocupa, fue una decisión legal pero errónea tomada también en la gestión anterior pero que hemos tenido que hacerle frente nosotros a algunos pagos que hemos tenido que realizar. Para recordar un poco, se cobraba este impuesto a aquellas empresas que vendían productos pero que no estaban radicadas en Arnando le significó en aquel momento el ingreso de aproximadamente un millón y medio de pesos a la municipalidad en concepto de este tributo pero al haber fallos en contra hemos tenido ya que pagar algunos y hay algunos pendientes de pago para lo cual hemos tenido que realizar una ordenanza mediante la cual declaramos en emergencia económica a la municipalidad y a través de un decreto hemos solicitado a las empresas que tienen que demostrar que no trasladaron ese impuesto a los clientes para poder seguir adelante debido a que es un monto bastante importante en el caso de tener que devolver todo lo que oportunamente se cobró a estas empresas y estamos hablando de fácil 2 millones y medio de pesos. Va a ser un costo muy grande si se determina que la municipalidad tiene que pagar pero bueno, se verá en el momento de cómo y de qué forma se hace frente a este episodio. Un invento, nosotros la vivimos en carne propia porque cuando vinieron estos destacados de los contadores que vendieron este proyecto en Arnando, a nosotros nos querían sacar todo el cuenta corriente, todo el listado de clientes y nosotros no se lo dimos y dice van a tener serios problemas, bueno el problema parece que lo tuvo la municipalidad y ese es un problema que hay que enfrentar y no poniendo la municipalidad en emergencia y eso es la irresponsabilidad total. ¿Me entendés? Como si a mí se me dice yo voy a ser intendente del 11 de diciembre y cobro en Arnando un impuesto al que respira. Y bueno, va a salir una jurisprudencia que me va a decir, este gordo está loco y voy a perder hasta los pantalones en los juicios. Y bueno, esto es lo mismo, impuesto a la valija porque me venía a vender. Vaya el comercio y pídale que le deje. ¿Eh? No, nada, nada.